es que cada vez que lo pienso, chiquito despropósito no hay por dónde cogerte todo mal, todo mal, 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 es que si está mal, es que está mal hoy cosemos con la revista patrones, el otro día enseñé en un short un pack en el que me vinieron la revista patrones, un especial vestidos y una revista labores que nunca había tenido la verdad es que están todas espectaculares en las patrones, hay un montón de cosas interesantes pero justo tengo una tela que me cuadra para hacer un pantalón, la revista es la 449 y el pantalón lo enseñaba en el short, es un pantalón estampado, en algo de un estampado, un tallado con pinzas detrás y ancho de piernas, bolsillos en costuras de lados y tiene una etiqueta de costura fácil o sea que ideal, bueno vamos a ver qué nos encontramos, qué sorpresas nos encontramos en las instrucciones, si no recuerdo mal lo último que cosí con la revista patrones y con patrones en general fue este pantalón que tengo puesto, no tuve mucho problema, bueno aparte de las instrucciones, las instrucciones siempre en fin, lo único es que me queda bastante justito, es decir para sentarme a jartarme no estoy, lo primero y más fundamental es medirse bien antes incluso de empezar a buscar el patrón, las tallas cambian en estas revistas, ya lo comenté en el vídeo, ese estuvo interesante echenle un ojo, burda versus patrones, les dejo el enlace por aquí, cambios que hacen, cosas que cambian de una revista a otra, me choca muchísimo el tema de las tallas, si es algo que es universal debería ser igual en todo y más cuando estás hablando de una revista de patrones, si ya me dices que en una tienda de una tienda a otra te cambian pero una revista de patrones deberían ser todas iguales y no, yo en burda soy una talla más acertada, soy una 36 a veces 38 mientras que en patrones me consideran una 40, no tiene nada de malo pero me hace pensar en la gente que tenga más talla si tiene que ir ya después a una talla grande, me parece ridículo, así que bueno mídense bien. Irene del futuro aquí, esto fue un fiasco de vídeo, el patrón es un desastre, logré arreglarlo pero aquí es donde empezó a ir todo mal, desde el principio. ¿Dónde están los bolsillos? Ah, encontré los bolsillos, ay qué ingenua, ella se cree que va a salir todo bien. Y ahora recortar todo esto teniendo en cuenta de no utilizar las tijeras de tela, siempre tijeras de papel. Bueno y ahora la tela, tengo esta tela maravillosa de calaveritas, tengo un metro, acabo de medir, yo pedí un metro, me dieron un metro veinte y de ancho es de unos cincuenta. Entonces, ¿cuánta tela utilizar a la hora o cuánta tela comprar cuando vamos a hacer un patrón? Claro, en las revistas de patrones te dicen tela necesaria, un metro noventa, esto te lo dicen porque está incluido todas las tallas, todo el tallaje. Entonces, seas una treinta y seis, aquí viene treinta y seis, cuarenta, cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho. Al ser un pantalón, las cuatro partes a lo mejor no te caben porque el pantalón tiene un corte muy ancho en la zona esta de la cruz. Cosas que se pueden hacer para aprovechar tela, podrías colocar el patrón al revés, en el sentido de uno hacia arriba y uno hacia abajo, si el estampado te lo permite. Aunque a veces incluso el hilo de la tela o el brillo cambia según el ángulo, si está hacia arriba o hacia abajo. Entonces, bueno, con algodones, con popelines te puede servir y de resto tienen que ir mirando más o menos lo que tienen que comprar según la talla que sean. Entonces, yo por ejemplo sé que con un metro, un metro diez me vale, tengo un metro veinte, o sea que voy bien. Y hay que tener en cuenta también, después los bolsillos y las vistas lo cortaré con lo que sobre. Así que bueno, tenganlo en cuenta, yo lo haría con popelines, con linos o cosas así que no cambien. Lo normal y más sencillo que pueden hacer ahora con su tela es doblarla a la mitad, colocar los dos patrones encima y cortar dejando el margen de costura. Yo quiero intentar cazar la tela, es un poco ridículo entre comillas porque el estampado es muy chiquitito y casi ni se va a notar. Aparte, lo que es cazar, cazar en un pantalón va a ser solo la línea del frente justo aquí debajo del ombligo porque después la tela de por sí se curva y no va a haber manera de cazarla. Entonces, esa parte quiero que me quede cazadita, que la cablavera vaya ahí a mitades, así que voy a intentarlo. Voy a colocar un patrón, corto uno y después lo muevo hasta encontrar el estampado del siguiente. Lo malo de cazar estampados es que se desperdicia mucha tela porque tienes que encontrar el patrón, cada cuánto se repite el patrón del dibujo. Como este estampado es pequeñito, se repite bastante a menudo, entonces no voy a desperdiciar tanto y solo lo puedo hacer por delante. Por detrás no lo voy a hacer porque no hay tela como para tanto. De todos modos, bueno, tampoco pasa nada por hacerlo solo por un ladito. Y a cortar. Ay, va a cortar la tela, que alguien la pare. Ay, no puedo mirar. Mira cómo corta, qué bien. Y da igual el cuidado con el que lo haga, le va a salir mal. Y la parte central, que es el desperdicio de tela, lo que haré es usarla para los bolsillos. Día 2 de coser patrones. La verdad es que siempre me lleva más tiempo hacer un patrón de revista que hacerme los míos propios. Por eso siempre digo que es súper cómodo tener los bloques, tus patrones base, porque ya tú pones esto con tu tela, cortas la forma que quieras, dejas la pierna más ancha, más larga, más corta, lo que sea. Pero ya tienes la base. Les dejo el enlace por si quieren hacérselo porque es súper útil. Tengo los 4 paneles de pantalón, los 4 paneles de bolsillo, las 2 vistas y una cremallera invisible en un tono, la verdad muy acertado. Es como un azul vaquero grisáceo que va a quedar bien, lo que pasa es que es más larga. Entonces, bueno, la cortaré llegado a un punto y ya está. Y según las instrucciones, lo primero es aplicar entretela adhesiva, confeccionar bolsillos, aplicar la cremallera, pulir cintura con vistas y luego el bajo. Ay, espérate, ¿y dónde va la cremallera si tengo bolsillo? En el lado izquierdo y como coso... Ufff... Coser pinzas detrás, lados dejando abertura para cremallera en el lado izquierdo, hasta la plomo. Dios, me mató. Bueno, voy a ir empezando a coser, a sobrehilar todo alrededor mis piezas y coser las pinzas de detrás y el tiro de delante y de detrás. Y ya después sigo pensando. Voy a utilizar una aguja 90-14 porque no es una tela muy gruesa y después tengo un hilo grisáceo en poliéster. Tengo un tembleque de ojo a cuenta de la cremallera. He seguido pensando mientras cosía las pinzas y sobrehilaba, pero no he llegado a ninguna conclusión. Así que voy a seguir cosiendo cara sobre cara los dos frentes y las dos espaldas por el tiro. Puedo seguir pensando mientras coso los bolsillos. Entonces voy a coser los bolsillos, cada uno a su lado, por el lateral, por la costura lateral. Nada más. La pobre, mira la cosiendo ilusionada. Voy a coser el tiro primero, es decir, entre las piernas voy a coser de cruz hacia un lado y de cruz hacia el otro lado. Y siguiendo pensando, estoy tentada de abrir la costura de atrás y poner la cremallera aquí por la espalda simplemente para ahorrarme problemas. Pero quiero intentarlo, quiero que me salga contra. Pero considero que costura fácil no es. Entre las piernas he hecho ahora costuras laterales con bolsillo, recorriendo todo el rectángulo del bolsillo y siguiendo hacia abajo. Creo, mi conclusión, es que aunque cosí los bolsillos, dejé uno de ellos sin sobrehilar, el del lado izquierdo, por si tenía que descoserlo. Y me da la impresión de que sí que voy a tener que descoserlo porque creo que, claro, lógicamente la cremallera no va a ir al panel de atrás de... No, mentira, sí va a ir al panel de atrás. O sea, mi conclusión es que la cremallera va a quedar cosida en el panel de atrás del pantalón y no en el panel de delante, sino en el bolsillo, creo. Costura fácil, dice. Tengo el ojo así, así tengo el ojo. Tengo el pantalón con los bolsillos, ahora plancho todo de golpe cuando ponga también las vistas. Y descosí, este es el bolsillo del lado izquierdo que está ahora descosido del panel trasero. Bolsillo, panel trasero. Y aquí es donde va la cremallera. Ay, qué fatiguita tengo, de verdad. Voy a abrir la cremallera. ¿Cómo colocar un cierre invisible? Mi madre, es que esto, si lo pongo me llega a la rodilla casi. Entonces, lo que voy a hacer es abrir la cremallera y girarla. Entonces, justo en el borde de arriba voy a empezar a poner alfileres mientras rezo para que esto salga bien. Porque estoy desquiciada, estoy desquiciada. Vamos a ir al borde de un ataquito. Au, encima me pincho. Y lo que voy a llegar es simplemente es hasta el borde del bolsillo. Y por supuesto, utilizar el pie de cremallera. Trucos para poner una cremallera. Se puede planchar para abrirla. La cosa es que es más fácil colocar la cremallera y después seguir bajando por la costura lateral. Ese es otro truco. Bueno, me lo estaba probando para cebolla. Curarme el alto para ver que iba bien. Y nada, bolsillo estupendo. Pero no me entran. No entiendo por qué. Tercer día de trabajo con el pantalón patrones. Hoy es cuando arreglo el desaguisado. El pantalón me queda pequeño, no nivel... Ay, me cuesta que me sube la cremallera. Me queda pequeño, nivel dos tallas. Después de una rabieta muy grande y de sentir una impotencia tremenda porque sé que revisé las cosas. Me medí bien y escogí la talla que me dijeron. Corté el patrón de la talla que me dijeron. Y dejé márgenes de costura más que suficientes. De hecho, dejé más de lo que suelo dejar porque quería cazar la línea del frente del pantalón. Y me daba miedo que se me descuadrara un poco. Entonces, incluso tiene más margen de costura. El patrón está mal. Y entiendo por qué muchas veces la gente me dice en los comentarios. Ay, yo es que no sé sacar los patrones de la revista. O es que me cuesta, es que nunca me quedan bien. Al final siempre lo dejo. Y es una pena. Este la desperdiciada, aparte de tu tiempo y el cariño y la ilusión con el que lo haces. Para después llevarte el chasco, el taponazo de que no te salió. Las pinzas miden un centímetro hacia cada lado. Miden dos centímetros cada una. Lo que son cuatro centímetros. Entonces, si me las puedo arreglar para sacar cuatro centímetros de aquí. Creo que me van a servir justito. Creo que no le hacen falta las pinzas porque ya de por sí tienen curva. Esta es la parte de atrás del patrón con la pinza. ¿Ven cómo sube la curva? Si yo añado curva aquí para que de la cadera suba a la cintura ya con la curva natural del cuerpo. ¿Para qué necesito la pinza? La pinza es para cuando no tengo esta curva ajustar y que se ajuste al cuerpo. Entonces, creo que es mal diseño por ahí. Yo cuando he hecho faldas y pantalones, utilizo mucho este método. Si a lo mejor no quiero una pinza que me corte el estampado para que se vea más bonito, más uniforme. Entonces, voy a empezar a descoser las vistas. Evidentemente, para las vistas ya no me queda tela. Entonces, voy a utilizar este popelín azul que tengo de cuando le arreglé las cortinas a mi hijo. Así que descoser. Chiquitas ganas de estar ahora quitando todo esto. De verdad. De todos modos, esto es un buen método de ganarle a pantalones y faldas que ya no les queden bien. Si tienen pinzas, cortar la pinza, abrirla, es ideal para esto. El problema es que si tienen, esto, ¿cómo se llama? Si tienen vistas, como en mi caso, se van a quedar sin vistas. Porque al aumentar el talle del pantalón o falda en cuestión, ya la vista queda pequeña. Y ahora las pinzas. La cosa es que siempre al hacer arreglos a estrechar es mucho más fácil. Hacer arreglos a agrandar es más complicado. Porque si no hay tela de donde tirar, por ejemplo, en este caso que estoy quitando las pinzas, es muy complicado arreglar algo sin tener que añadir un parche. Entonces, bueno, vamos a ver ahora. Esto ahora es probárselo antes de añadirle las vistas nuevas, me imagino. A ver qué tal. Bueno, me lo probé sin las pinzas y parece que va a servir el arreglo. Aún así, la parte del frente es la que ahora está descuadrada. No me llega, de todos modos, a la cadera. Entonces, aún así, está pequeño. Este arreglo es un arreglo, es un ajuste, pero no sería como tendría que ir el patrón. Así que una planchita de las pinzas para quitarles la forma que cogieron con esa costura. Y aproveché también y me medí el vuelto, ya lo tengo marcado. Entonces, voy a cortar la vista nueva para empezar a coserla. Las vistas siempre tienen la posibilidad de cortarlas un poco más largas, que en el mismo extremo vayan más largas y ya después al final rematan. No tienen que estar perfectamente calculando el tamaño exacto, sino que déjenlo un poco más largo y ya después cortan. Las vistas son unos trozos de tela que se colocan para rematar sin costura. En este caso, en la cintura del pantalón va cosido por dentro y así a la hora de darle la vuelta al derecho no se ve nada. Del mismo modo, van cosidas por el lateral de la cremallera y rematadas por dentro con una costura de carga interior para que no se muevan. Y le voy a poner, no por la costura del frente, porque quiero que se vea lo menos posible, pero sí por el lateral y por la costura de la espalda, una costura en vertical, por la misma costura que está, para que se mueva lo menos posible. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. Y para el vuelto, vuelto doble y a coser. al estilo del pantalón pero estoy súper decepcionada con la revista y el modo de en que esto está trazado después con razón mucha gente se rinde o ni lo intenta siquiera porque es que no me sale es que yo no sé qué hago que después siempre me quedan mal a ver es que claro si está mal trazado el patrón pues con razón quedó bien pero también está ajustito porque se notan los paneles del frente más justos no llegan donde tienen que llegar a la costura lateral sino que están más justos están más adelante otra queja que tengo de este patrón es que está catalogado tiene su su plaquita de costura fácil no creo que sea costura fácil no porque sea difícil sino porque no está bien explicado el lateral tiene la cremallera pero tiene un bolsillo también entonces eso no queda explicado en ningún lado confeccionar los bolsillos en las costuras te dice que confesiones los bolsillos que los cosas a las costuras laterales y después te dice aplicar cremallera coser lados dejando abertura para cremallera en el lado izquierdo hasta el aplomo y después aplicar cremallera pero claro no es lo que es el panel del frente sino que estás cosiendo la cremallera al bolsillo entonces me resultó súper complicado descifrar porque no está explicado por ningún lado llegué incluso a pensar si la cremallera iba por la espalda por la costura de la espalda porque no veía cómo ponerla ya después cuando leí digo pues sí pues va por el lado izquierdo tengo que intentar ponerla ahí pero no quedaba claro de ninguna manera si fuera un pantalón así igual sin bolsillo si sería costura fácil porque es fácil adivinar y coser la cremallera en su sitio incluso aunque tenga vistas no es que sea difícil poner las vistas el problema es la explicación que no hay ninguna así que vuelvo con lo mismo yo me repito me hice mis bloques de medidas mis patrones bases y la verdad es que lo prefiero me gusta muchísimo tener las revistas de patrones me gusta ojearlas y me gustan en el sentido de que me obligan a hacer cosas que a lo mejor yo sola no me atrevo por ejemplo aplicar esta cremallera de esta manera esto jamás se me habría ocurrido sinceramente entonces claro en ese sentido está bien porque aprende pero tienes que tener mucha fuerza de voluntad para aprender y no tirarlo por la ventana yo estuve muy decepcionada me cayeron lagrimones incluso hacía tiempo que no me sentía así tenía ganas de rajar la revista de todo y es una pena porque están jugando con tu tiempo tu dinero etcétera de nuevo revisé mil veces que no era fallo mío porque es lo que siempre reviso yo no tengo problemas y siempre se los digo déjenme consejos díganme qué cosas hago mal porque es como único se aprende a base de fallos se aprende entonces yo no tengo problema en admitir los fallos en que me digan pues hiciste algo mal a pues mira pues sí ya lo tengo en cuenta para la próxima o a lo mejor me olvido y sigo comentando el fallo un par de veces más pero bueno que no tengo problema en que me lo digan y en admitir un fallo pero cuando ya ha revisado mil veces que era tu talla que te mediste bien que cortaste el patrón correcto y que dejaste los márgenes de costura correctos entonces ya no es fallo tuyo es fallo del diseño cómo comprobar que el patrón está bien antes de cortar la tela complicado tendrías que medir los paneles del patrón y medirte a ti mismo en ese punto a ver si coincide la medida pero es mucho más complicado en un pantalón por todo el tema de la cruz ya les digo este pantalón está bien está cómodo está más cómodo que el otro que tengo pero aún así se nota que está tirando de algún lado que no tendría que estar tirando está justito como encojan la lavadora en algún momento no sabemos así que bueno por favor déjenme en comentarios si les ha pasado si han tenido ganas de tirar la revista por la ventana o la máquina o la prenda y no se olviden de suscribirse por favor y de que nos vemos aquí aprendemos todos sudamos tinta y lloramos también ya les dejo una lista de reproducción de los vídeos que he hecho con la revista patrones siempre hay quejas no se olviden de suscribirse